hola hola y pues sigo aquí en la ciudad de aguascalientes en esta ocasión estoy aquí afuera del palacio municipal tanto el exterior como el interior es de pura cantera rosa lo cual abunda en esta región y el estilo es neoclásico y ahora voy a ingresar para que vean toda la actividad que se está llevando aquí en este palacio pues aquí el agente del municipio viene a regalar todos sus asuntos con el municipio y al igual que el palacio de gobierno este palacio del municipio también tiene dos patios pero aquí hay mucha más actividad al parecer aquí está el alcalde que están algunos reporteros tratando de hacerle preguntas pero yo voy a hacer mi camino en este palacio en este palacio está esta bonita fuente de cantera rosa también lástima que no esté funcionando y aquí está uno de los dos murales que tiene el edificio y ahora voy a explorar el segundo nivel y aquí está el chile de cantera rosa y aquí estáнем y aquí estáis el concierto de cantera rosa Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso de abajo. Y un saludo para todos. Aquí hay mucho menos actividad que en el piso. Aquí hay mucho menos actividad. Aquí hay mucho menos actividad.